Cuando vayan a renovar licencia, que es el más sencillo como trámite, vamos a validar que si tiene multas, muchas multas, lo vamos a llamar al ciudadano, como en otros países, en Estados Unidos, para hacer un examen. Eso lo vamos a hacer a partir de septiembre, pero en agosto inauguramos ya la nueva licencia y esa nueva licencia ahorita estoy haciendo los convenios con todos los 18 municipios para que respeten el tema que te acepten la licencia digital. Gracias.